No es ninguna otra cosa que intentar entender cómo funciona toda la naturaleza y resulta que la mayor parte de la naturaleza está fuera de las fronteras de nuestro planeta. Con lo cual, aunque sea un poco pretencioso decirlo, casi toda la ciencia consiste en la astronomía. Es verdad que nuestro entorno no está considerado parte de la astronomía, la biología, la geología, las ciencias naturales, pero es verdad que la Tierra no representa más que una minúscula proporción de todo lo que es el universo. Así que la astronomía es casi toda la ciencia. Gracias.